Hola querida familia, como verán hoy estamos en una Empidehors azulita, bastante bonita jeje. Como verán tiene espejos, el colín es de donde va la patente, que la patente no la tiene jeje. Así que hoy lo que vamos a estar haciendo, como seguramente leyeron en el título, es dejar stunt este Empidehors. La moto es de un amigo venezolano, que se mudó a Argentina un poco antes de que la crisis explote, y se compró su motito. Y hoy tuvo la idea de dejar la stunt. Y yo le dije que si le copaba hacer un vlog, y me dijo que si. Así que esperemos este sea un lindo proyecto y la moto quede linda vamos con el motoblog. Como ven suena bastante linda, espero ande igual de lindo. Así que, antes de ir a lo de mi amigo, vamos a dar un par de vueltitas por ahí. ¡C Sonido de Wolf! Chico. Chico. Se cuelga adiéndola en tire. Ahí va el neutro y al corte. Jugo a plena. Bueno ya vamos llegando a la casa de mi amigo, el barrio de él es un peligro, pero bueno calculo que a él lo conocen y no le van a hacer nada. Toquemosle bocina para que salga. Bueno ya estamos acá con mi amigo, y nada, él va a explicar un poco lo que le vamos a estar haciendo a la moto. Bueno, lo que vamos a estar haciendo, es sacarle los retrovisores, la parrilla, y el faro, y la vamos a dejar bien malandra a ver que lo que. Ah mano, se me olvidaba, le vamos a sacar el plástico donde iría la placa. Bueno mi gente, voy a cortar el vídeo, y volvemos una vez tengamos terminada la moto. Bueno mi gente, acá estamos con la moto terminada, como verán ya le sacamos el faro, los espejos y la placa y la parrilla. Bueno ya terminamos la moto, y como podrán notar, se nos hizo un poco de noche, pero bueno, ya eran como las 5, así que está bien. Y bueno como pueden notar le sacamos los retrovisores, el faro, la parrilla, y el colín de la patente. Así que, ya quedó stunt, la verdad a mi me encantó. Así que vamos a sacarla a dar un par de vueltas. Si si fuiste gato, chao tu moto. ¿Qué te pasa negro de mierda, que venís a agitar acá? Bueno mi gente, al negro este lo cague bien a piñas, por las dudas no está muerto, está inconsciente, pero cuando se despierte se va a ir a la mierda la ratita, ni denuncia va a hacer, que dense piola a ustedes. Así que, volviendo al tema vamos a sacarla a dar un par de vueltas. Y vámonos ya de este barrio que no creo que sea bueno andar a estas horas. Vamos a ver que onda, si cambio el andar o cambio algo en la moto. Bueno, también probamos sacarle las cachas de al lado del tanque, pero la verdad que no quedaba bien, así que se las pusimos de vuelta. Jujú, se recuelga esto loco. Por más proyectos así de dejando motos stump, revienten el vídeo a likes y comentarios. Se recuelga esta en Pire, que buena moto. Por las dudas para quien se pregunte mi amigo se fue a la ferretería a comprar aceite de máquina para echarle a la cadena que nos dimos cuenta de que le faltaba. Y me dijo que la saque a la máquina. Vamos a dar unas vueltas. Anda furiosa esta nave. Unos cruzamos un patrullero. Bueno, vamos a tirar un par de vueltas acá en el estacionamiento. Así que vamos a tirar un par de vueltas. Bueno mis hermanos, comenten como les gustó más la moto, es punto normal. Yo voy a ir terminando el autoblog. Suerte gente.